Del talento de los yucatecos surgen hermosas artesanías que reflejan nuestra esencia e identidad. Porque queremos que lo hecho por sus manos siga rompiendo fronteras, los respaldamos con el programa Cuman, Maestros y Artesanos Mayas. Así recibirán capacitación y asesoría en temas como administración, contabilidad y comercio, para que produzcan más y mejor organizado. Capacitaciones hemos recibido cursos sobre administración, todo preparándonos para la marca Cuman, que va a ser una marca que va a integrar a muchos fabricantes, a muchos artesanos y a los catecos, y podemos vender ya a nivel mundial. Con esto enriquecemos nuestros conocimientos, mejoramos lo que hemos hecho antes, ahora con nuevos métodos, nuevos conocimientos, experiencias de otras personas a través de E-Nado. Y es que en los momentos que nos presentan para conocer ya a otras personas, es una besada más para venderles más, más visión. Además se certificará la calidad y tradición de sus creaciones para que bajo la marca Artesanía Yucateca, lleguen a cada rincón del mundo a través de tiendas o por internet. Con artesanos emprendedores más capacitados y competitivos, Yucatán va por buen rumbo. ¡Gracias!